Lo de Carolina es algo que es distinto, porque en su minuto... O sea, hoy día no forma parte de nada, ni de rencores ni nada, porque no la tengo dentro de alguien que yo me gustaría tener cerca. Pero cuando, claro, ella me defendió en esa reunión, y luego de eso ella dice que nada de esto existió, y tomó la opción, que era el silencio, ella y otro ejecutivo que siguieron el canal todavía tomaron la opción del silencio. Solamente me gustaría decirles que el silencio de ellos me hundió mucho más en el barro del que yo estaba, me hundió mucho. Con estas incendiarias declaraciones apuntando a ejecutivos y a su ex compañera Carolina de Moras, Ignacio Gutiérrez retomó el tema de su compleja salida de televisión. ¿Qué opinará la animadora del festival sobre estos dichos? Quizás nos faltó hablar después para que él entendiera que yo realé mi silencio, fue un poquito más, porque no quería que esto terminara siendo una disputa entre yo y él, si en realidad nunca lo fue, y yo le tengo un cariño enorme, y me da pena que sienta este tipo de cosas, porque quizás mi intención nunca fue ni siquiera perjudicarlo, al contrario. Recordemos que a comienzos de marzo de 2016, el animador se enfrentó a su casa televisiva dentro de un complejo escenario, al enterarse que se incorporaría al equipo como tercer animador Rafael Araneda, conflicto que terminó con Ignacio ganando una demanda por discriminación. ¿Tú dijiste que no estabas dispuesto a trabajar con Rafael Araneda? ¿Lo dijiste en esa reunión? No, yo dije que no estoy, no, yo dije en este lugar yo no quiero trabajar, eso lo dije puntualmente. A mí se me dijo, Rafael Araneda va a llegar a ser el dueño de casa del matinal, porque necesitamos un dueño de casa heterosexual. Porque necesitamos un dueño de casa heterosexual. Desde que estalló este escándalo, mucho se ha hablado de las razones que gatillaron el conflicto, y la llegada de Rafael Araneda en su momento fue uno de los temas que más se cuestionó, lo que abrió hasta hoy el debate de por qué los animadores rehúyen a conducir en trío. ¿Se sentirán amenazados de sus propios compañeros, o esta es una fórmula que nunca termina bien en televisión? No sé si no pueden funcionar o no, pero siento que siempre va a haber alguno con una suerte de depresión, como que van a decir, dos lo hacen bien, uno más o menos, como que puede ser una suerte de casting al aire, que puede ser incómodo para alguno. Yo no me quedaría con ese comentario de dos o tres, porque hoy en día no es lo que sucede, o sea, se muestra en pantalla a un equipo y todos son partes, unos entran y otros salen. Si bien Ignacio Gutiérrez literalmente salió antes de probar esta fórmula, pues no compartió la animación con Rafael Araneda y Carola de Moras, ahora es él quien llegará a un nuevo espacio para sumarse a una dupla de animadores. ¿Correrá a riesgo Cristian Sánchez? ¿De qué opinas acerca de los tríos de animadores? ¿Crees que te va a perjudicar la llegada de Ignacio? No es la primera vez que el matinal de TVN se la juega por tres animadores a la cabeza de su espacio. Entre 2004 y 2006, nuestra Tonka compartió dicha labor con Felipe Camiruaga y Jorge Evia. Más tarde, tras la salida de Jorge, el programa siguió como dupla hasta la partida de Tonka a Canal 13. Voy a contar algo, una vez estábamos en el Buenos Días a todos y la Katy me había reemplazado y había sido fenomenal porque teníamos una química súper potente con Felipe y todo eso. Y Mauricio me propuso que hiciéramos un trío que animara a Katy, a Felipe y yo. ¿Esta es nueva? Sí, es nueva. Bueno, yo dije que no, yo no creo en los tríos porque yo vi cuando yo trabajaba con Jorge y llegó Felipe. Finalmente siempre es para hacer una transición y es buscar la manera más delicada de hacer el cambio. Y un cambio así siempre duele, y un cambio así siempre duele. En 2016, el mismo matinal optó por una nueva tripleta, esta vez compuesta solo por mujeres. Karen Doyen Bailer, María Luisa Godoy y Javiera Contador, pero no tuvieron el éxito esperado, aceptando más tarde Karen y Javiera. Dentro de esto nos preguntamos nuevamente, ¿por qué los tríos en la animación no suelen funcionar? ¿Exceso de celo profesional? ¿O será que el ego de los animadores no les permite compartir el sitial en la animación de un programa? El juego de la industria es, voy a poner a alguien para que te des cuenta que no eres indispensable y para que te des cuenta que cualquier cosa puede pasar. Comparto con lo que dice Lucho Jara, con lo que dice Tonka Tomisit, que hayan dos animadores. Cuando son tres es porque alguien no está gustando mucho. En 2017 se rumoreó de la incomodidad que habría provocado en Caterizalos ni la llegada de Carla Consan a su programa. Pero no es primera vez que Carlita provoca este tipo de rasquemores. Recordemos que 10 años antes, acá en nuestro canal, la animadora Eliana de Caso no continuó en la conducción de Juntos, el show de la mañana, y se fue no muy contenta con sus ex compañeros, principalmente con Luis Jara. Así se refirió Eli a sus ex colegas en agosto de 2016 en un programa de farándula. A mí me encanta la Carla, encuentro que ella es tremendamente amorosa, es bastante honesta, es transparente, es buena onda, no es envidiosa, no es egoísta. Me encanta ella como persona. Lucho tiene un ego gigantesco, es difícil estar con él, pero también es una buena persona. Claro que si hablamos de tríos exitosos, existe uno que pasará a la historia por el éxito arrollador que vivió en su momento. Entre 1995 y 2001, Cecilia Boroco, Quique Morandé y Álvaro Salas solo supieron de triunfos como animadores, gracias a la perfecta sincronía que demostraron en Viva el Lunes. ¿Cuál fue el secreto tras este éxito? ¿Un tema de carácter? ¿O en realidad, Cecilia Hanna dio como una competencia a Quique y Álvaro? ¿Qué cuando uno se veía como que se veía? Es un vestido convertible. Ya te quedé. Me chican las costillas. Te lees así nomás. Es súper cómodo. Te quedan más noticias. Si querés te tengo yo, no voy a estar chiquito. Qué bueno, ahora voy a tomar aire. No he sabido para traer más noticias. Primer Plano también probó con tres animadores a la cabeza. Entre 2001 y 2002, Giancarlo Petacha, Patricia Larraín y Carolina Fadich hicieron frente a uno de los primeros programas de Farándula Nacional. Este panel de animadores se vio abruptamente interrumpido con la inesperada muerte de la actriz. Años más tarde se apostó nuevamente con otros tres conductores, Julian Espelvein, Carola Julio y Jordi Castel, el que no tuvo gran repercusión. Varios son los casos en la televisión local, donde por una u otra razón los animadores deciden no aceptar ser parte de un trío en pantalla. Otros, en tanto, prefieren probar suerte, aunque no con mucho éxito. ¿Qué hace que este tipo de formato no siempre funcione? ¿Cuánto de lo que hoy reclama Nacho Gutiérrez tiene que ver precisamente con esto, con no haber querido compartir animación con Rafael Araneda y Carola de Mora?